Aquí de pie te miro, la visión de mis ojos penetra la visión de tus ojos, y te veo, y eres animal, y te veo y eres divino, y te veo y eres divino animal. Y eres hermoso, lo divino no está separado de la bestia, es la criatura total que trasciende más allá de sí misma. El Mesías que ha sido invocado ya está aquí, eres el Mesías que espera renacer en la conciencia. Y ya, eres hermoso, todos somos hermosos, eres divino, todos somos divinos. La divinidad se aparece en su propio reconocimiento. Acepta ser quien eres e ilumínate con tu propia y clara luz. Bueno, estos poemas que habéis escuchado son de Leonor Kandel, y ahora os vamos a recitar unos poemas de Ellis Cohen. Ellis Cohen, bueno, nació en Nueva York en el año 33 y se suicidó con solo 28 años, saltando por una ventana de un séptimo piso. Estuvo en numerosas ocasiones metida en manicomios porque la gente no aceptaba el que fueran diferentes, ¿no? Y las familias las encerraban. Entonces, en uno de estos ingresos, ella pidió que le dieran el alta voluntaria, fue a casa de sus padres, con la excusa de que se iba con ellos de vacaciones. Y todas las ventanas estaban cerradas con llave, porque ya habían intentado, y se tiró, a pesar de la ventana estar cerrada, se tiró de un séptimo piso. Entonces, vamos a recitaros un poema que, vamos, se cree que fue el último que escribió antes de suicidarse. Sin amor, sin compasión, sin inteligencia, sin belleza, sin humildad. ¡Veintisiete años son suficientes! ¡Madre! ¡Demasiado tarde, años de locura, lo siento! ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡Ellen! ¡Lo siento! ¡Pieta! ¡Santa rosa juventud! ¡Betty! ¡Tanta valentía femenina! ¡Keith! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chica hermosa! ¡Joyce! ¡Chica hermosa! ¡Leo! ¡Abrid las ventanas y shalom! ¡Carol! ¡Deja que suceda! ¡Déjenme salir ahora, por favor! ¡Por favor! ¡Déjame entrar! ¡Se ha按te! ¡Santa ropa! ¡Abra! ¡Déjenme salir!